Hola, soy Kim Elswick, dueña de Community Honda. No te pierdas estas grandes ofertas este mes en Community. 2022 Honda CR-V EX, $30,035. 2022 Honda HR-V LX, $22,895. 2022 Honda Accord Sport, $29,395. 2022 Pilot EXL, $40,340. Community Kia, donde todo lo que hacemos es para ti. 2022 Honda Accord Sport, $30,035.